¡Hola, hola, kitty cats! ¿Cómo están? Por aquí Anikad y bienvenidos a un nuevo video. Ok, mis kitty cats, y el día de hoy vamos a estar haciendo algo súper divertido que de hecho hice algo un poco parecido el año pasado, pero en la versión más gordita, por así decirlo. Y es que el día de hoy voy a estar haciendo un video al que yo llamo Tipos de personas abriendo regalos de Navidad. Y es que sí, hay demasiadas diferencias entre cómo cada persona abre sus regalos de Navidad. Cada uno tiene una cosa bien particular y bien diferente a la otra. Así que decidí venir hoy con mi súper árbol a hacerles una dramatización sobre cuáles son los tipos de personas abriendo regalos para que ustedes me dejen allá abajito en los comentarios cuáles son ustedes. Si me oyen la voz un poquito... Es porque estoy un poquito engripada, así que tengan un poquito de paciencia con la voz, se los pido. Aún así yo me siento fuerte y capaz, solo es mi voz traicionándome un poquito, pero no pasa nada, estoy bien. Así que sin mucho más que decir, vamos a empezar ya mismo con estas dramatizaciones re idiotas. Tipos de personas abriendo regalos de Navidad. El que se emociona tanto que no abre ninguno. ¡Ay mamá, no lo puedo creer! ¡Llegaron mis regalos! ¿Cuál abro? ¡Este! ¡No! Voy a abrir... ¡No, no! ¡Este! Voy a abrir este! ¡Mira! ¡Suena como que hay algo grande! ¡No! Voy a abrir este que esté escondido porque seguro aquí es donde está lo más interesante. ¡No! ¡Mentira! Voy a abrir este! ¡Este es el que voy a abrir primero! ¡No, no! Voy a abrir este. ¡No! Voy a abrir los dos. ¡Voy a abrir los dos! El salvaje. ¡Mamá! ¿Ya puedo abrir mi regalo? ¿Sí? Ok. Lo voy a abrir. Lo abrí. Hasta que no arranque todo el... ¡Ay! ¡Mira los zapatos! Pero no, voy a seguir arrancando todo el papel. Hasta que no lo quite todo, no me quedo tranquila. El delicado. Mami, ¿ya puedo abrir mi regalo? ¿Sí? Ok. ¡Ay, no, mami! Me da miedo tocarlo porque si daño la bolsita, no, yo no la quiero dañar, yo no la quiero romper, yo la quiero guardar de recuerdo. Sí, así, con mucho cuidadito, mami, ¿ok? Así, con cuidadito, con cuidadito. ¡Oh! ¡Ay, qué miedo, no! ¡Ay, no! No quiero dañar la bolsa, de verdad. Así, así, con cuidadito, así. ¡Wow! Una libreta peludita, es lo que yo quería. ¡Wow! Un slime. ¡Ay, doblé la bolsita! ¡No, qué pecado! ¡Wow! ¡Un poco! ¡Ay, qué lindos regalos! Y ahora voy a cuidar esta bolsa como si no hubiera un mañana. Así me dura 15 años. Al que nada le gusta. Ok, mamá, voy a abrir los regalos de Navidad. El primero. ¡Ay, no! Una cartera rosada, pero que yo no quería esto. No, eso no me gusta. Mamá, yo quería un Play 5. ¿Una libreta? Yo no quería una libreta, ¿tú querías? No, yo no quería eso. ¡Ay, no! A mí me gusta morado, a mí me gusta rosado. No, ¿por qué me lo compraste morado? No, y este funcón no era el que yo quería, mamá. Este funcón no era. Unos zapatos amarillos, ¿no? Mamá, yo quería morado. ¡Ay, no! Pero es que de verdad no me gustan ni un solo regalo de los que me trajiste. El que los abre tan rápido que no ve nada. Ok, a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Listo! Empiezo a abrir regalos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindos! ¡Bellísimas! ¡Wow! ¡Sorpresidente! ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Me gustó! ¡Hermosa, hermosa! ¡Wow! ¡Unos zapatos! ¡Wow! 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 ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Wow! ¿Ya no hay más juguetes? ¿Eso era todo? No, los abrí muy rápido. El que solo busca una cosa y las demás no le importan. Ok, mamá, voy a empezar a abrir mis regalos. Tú sabes que yo solo quería una cosa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Una cosa. Ok, vamos a empezar. Un Minion. Ah, está bonito. ¿Dónde está? El iPhone 15 está aquí. Una cartera. Bueno, todavía quedan regalos, ¿verdad? Todavía quedan. Ah, lo metiste aquí, ¿verdad? Aquí metiste el iPhone 15. Unos zapatos. ¿Y dónde está el iPhone 15 que yo pedí? Está aquí, ¿verdad? Lo dejaste de último, picarona, ¿verdad? El iPhone 15 está aquí. Mamá, esto no es el iPhone 15. Mamá, esto no es el iPhone 15, papá. Mamá, ¿es la he morado o no? Esta es la verdad, el iPhone 15. Un peluche. Mamá, ¿dónde está mi iPhone 15? Si eso era lo de lo que yo quería. Es que lo pego, sabía. No, 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 no. El sincero. Ok, voy a abrir mi primer regalo. No, pero este peluche está feísimo. Se parece a mi abuela. Mira qué feo. Con esos ojos todos horribles. No, este regalo está feísimo. Vamos a ver si el siguiente está mejor. Ay, no, qué cartera tan horrible es esta. Se parece a la cartera de mi tía Lupe. Esto parece como por una señora de 50 años. ¿Por qué yo quiero eso? Vamos a ver si me van buscando otro regalo, porque a mí esto no me gusta nada, te lo digo, de verdad. Mejores estaban los regalos de mi hermana. No, Ale, qué regalo tan chingo, no me gusta nada. Tía, no me gustó tu regalo, de verdad. Feísimo. El que disimula. Ok, estoy lista. A ver, voy a ver este primero, ¿ok? Una libreta rosada. Pero si a mí ni siquiera me gusta el color rosado para que me regalaron esto, no entiendo. ¡Qué bella! ¡Me encanta! Gracias, esto era justo lo que yo quería. Vamos a ver qué más hay. ¡Un fucco rosado! Más rosado, pero si a mí no me gusta nada de esto. ¿Bello? ¡Bello, bello, bello! Lo más lindo que he visto, de verdad, gracias. Estoy muy agradecida. Gracias, gracias. Un slime, un slime color morado. Ay, no, a mí ni siquiera me gusta el slime, qué horror. No, gracias, abuela, de verdad. Muy bonito, muy bonito. Mira, ay, ay, ay. Es squishy. Está bonito. El que quiere usar todo al mismo tiempo. ¡Ay, qué emoción! Ok. Ay, ya quiero jugar con esto. Voy a jugar con esto. Ay, no, mentira, pero también hay uno aquí. Ya yo lo vi y ya yo aquí contiene. Aquí hay otro y yo puedo jugar con este a la vez. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere. Ay, no, mentira, pero voy a utilizar esto porque... Ya sé, me voy a poner mi cartera y a la vez voy a jugar. Hola, ¿cómo estás? No, mentira, porque yo tengo otro regalo y también lo quiero usar ahorita. Ay, sí. Miren, me pongo aquí el zapato, así, y aprovecho de tenerlo puesto. Y ahora sí. No, mentira, si aquí hay otro regalo. Ay, sí, mira, vamos a jugar a que este peluche anota. Hola, vamos a hacer la tarea. Todo es muy chévere, lindo, lindo. No, pero no puedo dejar este fluido. Con la cartera también. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo y aquí falta algo. Con la lengua también voy a jugar. No, no, mamá, no me lo quites. Ya va, yo estoy jugando con todo. Ya va, ya va. Ay, es que con todo quiero jugar con qué juego primero. Ay, mira, el cuarto de la tira. Te la pongo también. Hola, ¿cómo estás? Sí, aquí chévere con mi cartel y tú jugando con mi plan. Mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo. El que no se emociona con nada. Voy a abrir mi regalo, ¿ok? Sí. Ay, gracias. Estos eran los zapatos que yo quería. Pero no entiendo por qué tienes esa cara. ¿No te gustaron? No, sí me gustaron. Estos eran los que yo quería. Estoy emocionada, de verdad. Estos eran. Gracias. ¿Estás segura de que te gustaron? Porque con esa cara que tienes nadie te cree. Pareciera que no te hubiese gustado ningún regalo. Que sí estoy feliz, que sí estoy feliz. Sí estoy feliz. Berro. Gracias. Estos eran los que yo quería. Para el que nunca es suficiente. Ay, no, qué emoción. A ver, mi primer regalo. Ay, qué agenda tan bello. Me encanta. No, mira este slime. Siempre se dice uno como ese. Un funco rosado. No, yo me muero. A ver, ¿qué más? Ay, una cartera junto a la que yo quería. Me encanta. Y esta cuernita preciosísima. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ay, unos zapatos. Ay, no, los voy a sacar de su caja y todo. Número uno y número dos. A ver. No, un peluche de Jimmy. Mi sueño hecho realidad. A ver, qué más hay. No, un vídeo. Dios mío, qué pasión. Eso es todo. Tampocitos regalos. No, más regalos. Más regalos. Sí, más regalos. Más regalos. Más. Más regalos. El que llora. Ay, mamá, me regalaste una gatita. No puedo creerlo. Sabes que yo siempre había soñado con tener un alanteño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y mis kitty cats, esto fue todo por el vídeo de hoy. Yo espero que les haya gustado tanto como yo que me reí y hasta recibí golpes. Hasta recibí golpes en este vídeo. Por favor no se vayan sin antes comentar allá abajito cuál tipo de persona recibiendo regalos de Navidad son ustedes. Adicionalmente si este tipo de vídeos les gusta por favor déjenme su like allá abajito, su comentario y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que se enteren de primeritos cuando subo nuevo vídeo. También coméntenme qué tipo de personas son sus hermanos, sus primos, sus papás, sus tíos, todos sus familiares. ¿Cómo son ellos recibiendo regalos? Déjenmelo allá abajito que yo lo quiero leer todo todito. Y si ya siguieron todos estos pasos solo me queda mandarles un beso de gato. Y despedirme hasta el siguiente vídeo. Aquí no lo dejan grabar aún. Nos vemos kitty cats. Mua!